Lo bueno y lo malo de los personajes del anime, hoy Hitachi Uchiha. Comenzamos con lo bueno, es que fue uno de los primeros Akatsuki que vimos en Naruto, dejándonos en claro lo peligrosos e imponentes que son. Lo malo, es que saliste corriendo de Jiraiya, like si también querías ver esa batalla. Lo bueno, es que fue un ninja prodigio, ya que era un genio en todo lo que hacía. Incluso fue capitán del Ambu, con solo 13 años. Lo malo, es que en el anime nunca mostraron todo su poder, ya que se encontraba muy enfermo. Y estoy seguro que Tsunade, pudo haberlo salvado. Pero lo bueno, es que en cada uno de nosotros, dejó una huella. Ya que todos los actos criminales que hizo, fueron justificados. Hitachi solo quería lo mejor para la aldea. Y gracias a él, pudieron ganar la cuarta guerra ninja. Y lo malo, es su hermano. Y lamentablemente, en Boruto, nadie lo recuerda. Ni tampoco se enteraron, de todo lo que hizo por la aldea. Nuestro hermoso Hitachi merecía más. Suscríbete si amas a nuestro dios Hitachi.